Ay, qué felicidad, qué contento soy, lleno de alegría, es un sueño que nunca aprendí que me lo daría. Ay, de dichosa estoy, ya llegó mi día, de mi casa, mi inspiración y mi melodía, y mi melodía, y mi melodía. Y mi melodía. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Si no lo sabes bailar, yo te salgo de mi mano. A ti te gusta la bomba, te gusta el bajiné. Para qué cosas ahora africano es este. Checheco de, que del re, checheco de. Checheco de mi sa, que con la risa con sus alacas. Tiene la malanganca, chachita, yteca, yteca, yteca. Yteca, 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 yteca. Checheco de, que bueno, eh. Cerche con risa, muerto en la risa, con piso guanga, llena la malanga, caca, chilanga, llena de cachanga Oye tú sentado allá, parece un mexicano Ven aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos Lo bailan en Arizona, lo bailan en México Este ritmo es afirano y donde quieres vas a bailar Cerche con risa, muerto en la risa, con piso guanga, llena la malanga, caca, chilanga, chica, chilanga, llena de cachanga Lole, lole, lola, lola, lola Cerche con risa, muerto en la risa, con piso guanga, llena la malanga, caca, chilanga, llena de cachanga Cerche con risa, muerto en la risa, con piso guanga, llena la malanga, caca, chilanga, llena la malanga Cerche con risa, muerto en la risa, con piso guanga, llena de cachanga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no